Consultoría del gestor al consumidor dijo que los resultados de las capacitaciones que está brindando el Instituto Regulador de Transporte de Managua a conductores de caponeras de diferentes cooperativas, los resultados podrían ser un poco lento, ya que se puede ver que algunos de estos conductores continúan viéndose involucrados en accidentes en las calles y que lo más preocupante es que el principal afectado es el usuario. Que estos señores siguen ocasionando accidentes de tránsito, o sea, parece que el proceso va a paso de tortuga, como se dice popularmente, y esto significa que va para largo esto, no es para ya, solucionar la situación. A nosotros nos preocupa porque los grandes perjudicados somos los usuarios, y en otro aspecto los accidentes de tránsito es una pandemia, y estos señores que manejan las caponeras es otro tema de que también ocasionan accidentes de tránsito. Ya miramos el lunes temprano en horas de la mañana, un accidente de tránsito, estaba parqueado el taxi, y la caponera no midió bien la distancia y chocó, colisionó con el taxi. También hemos visto en las redes sociales un conductor de caponera con un tierno entre sus piernas y otro niño en el tanque. O sea, exposición de personas al peligro. Arrio le dijo que es importante que las capacitaciones den resultados y que los conductores acaten lo que la ley dispone. Mira, estas capacitaciones, esperamos que se den los resultados esperados por la ciudadanía, esperamos de que cambie esa actitud de los conductores de las caponeras y de los concesionarios de estas caponeras, verdaderamente se les aplique la ley y acaten lo que la ley dispone. Creo que ese ordenamiento tiene que hacer su efecto dominó en el servicio, un mejor servicio con un precio justo también, porque el intragma no solamente se debe preocupar por darle charlas de relaciones humanas, capacitación en la ley de tránsito, las condiciones técnicas inclusive del vehículo, sino facilitarle los medios necesarios económicos para que ellos adquieran nuevos vehículos para transportar a la ciudadanía dentro de la ciudad capital Managua y que no se salgan de su suscripción territorial. Las autoridades planean capacitar un aproximado de 3.000 conductores que conforman las cooperativas de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional y los representantes del gremio de caponeros. Noticias 12, Darlen Tellez.